No lo puedo creer. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Quién anda por ahí? ¿Dónde están todos? Buenas. Buenas noches, aprovecho. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo ven acá? Welcome to the jungle. ¿Ves acá? Vengo acá. Bien, bienvenida, bienvenida. Bienvenida, Flor Ventura. Hola. Hola, Flor. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, nena. Me sorprende cuando entra porque no, nadie nos había dicho, hoy va a venir. El hotel qué loco, que no te cuento. ¿Qué bien, vos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Ya veo que trabajando, por lo menos. Yo no creo haber podido hacer lo que ella hizo. ¡Clin, clín, timbre! ¡Hola! No porque soy más vergonzoso. ¡Quiero que me cuenten todo! ¡Esta cocina está muy sucia! Vamos, vamos, vamos. ¿Estoy lista para jugar? ¿Estoy lista para darlo todo? ¿Dónde están los otros guerreros? ¡Hola! Es la nueva participante. No sé de quién, así que ya me van a contar ustedes. No lo puedo creer. ¡Qué ojo! ¡Qué tremendo, eh! Te quiero que tenga los ojos parecidos de Marendi. Busquemos algo. A ver, ¿me ayudan? Sí, obvio. Bueno, allá lo damos, pero es la parte de él esta. La conozco a Flor y nos vimos un par de veces. Me cae muy bien. Simpática, divina, muy linda. Claro, ¿cuentaste por la parte principal? ¡Ay, pero mirá qué topetitud! ¿Listo lo que es esto? Acá es el cuarto de huéspedes. Acá si ganamos hoy vas a dormir acá. Claro. A ver, ¿hay alguien? ¡Hola, hola! Sinceramente tenía un poco de vértigo por cuál iba a ser la bienvenida, digamos, con la que me recibieran los chicos y la verdad que tanto los chicos como las chicas todos recontra buena onda. ¿Vos sos Flory y yo voy a ser Flory? ¡Nuestra nueva! ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Participante. ¡Ay, qué bueno! Sí, entra un reemplazo de alguien, no sé de quién. ¿Se podemos decir de quién? Ah, sí, de Charlotte. Sí, de Charlotte. Ah, de Charlotte Canilla. ¿De Charlotte? No, está Charlotte. Se fue de desplazo. ¡Oh! Me puse re triste en el sentido de que Charlotte es un personaje que me cae bárbaro. Porque le tocó staff dos semanas seguidas y ella... Me hubiese gustado compartir un poco con ella acá dentro del hotel. ¿Hay un solo baño? ¿Para todos? Este es todo huéspedes. Ah, solo huéspedes. O sea, huéspedes tenemos todos acá. Ya estoy para Guía Turístico mostrando las instalaciones del hotel. Hermoso. Acá ponemos el desayuno. Lo salimos acá. Acá hacemos charlas. ¿Cómo vienen con el tema de las tareas que tienen que hacer? Autocervice. Y eso son los del staff. ¿Pero todos colaboran? No. Bueno. Pero yo te voy a seguir dando cuenta. Quieres seguir. Lo vas a hacer. ¿Sabes qué mucho no me quieren contar? Quería que nos amiguemos, bol***. Yo no estoy en envidia tuya, Marian. Yo te voy a aconsejar por tu bien. Porque yo soy una persona que va derecho a la vida con todo. Y tú tienes que saber que hay límite para todo. ¿Verdad? Marian es más viva de lo que se piensa. Yo te rebanco en tu locura, en tu personaje. Ya te conozco tus puntos débiles. Y todo. Que tú eres celosa, que tú eres sensible, que tú tienes una historia de vida que a lo mejor te hace ser como tú eres. Claro. La siento un poco más tranquila, como que recapacito un poco. Pero bueno, vamos a ver cuánto le dura. Tampoco que estoy casada con Fede mío. Lo conocí hace diez días. Bueno. Bueno, pero tú te preocupa porque él no te habla. Tú te pone mal porque él no te habla. Pero bueno. A lo mejor... Esa es Flor del Tura. Flor. Acá, Laura. Esperá. ¡Qué hermosa! 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 No somos súper amigas ni amigas, pero sí nos seguimos en Instagram. Me contesta Story, yo le contesto. ¿Las gallinas dónde están? ¿Se fueron? Tremendo. ¿Perdad que voy a saludar al resto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi mejor invitadora! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hermosa! Me cae muy bien ella. Ojalá no tengamos algunos cruces. Claro, porque aquí todo cambia. O por ella. Me emplaza. Por Carrillo. ¿Por Charlotte? Hola, Flor. Hola, Lina, preciosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto. Sin duda, Flor se va a integrar al grupo muy rápido. Bienvenida, Flor. Vale. Muchas gracias. Un poco de... Hay cositas. ¿Hay cositas? Por limar, sí, pero bien. Tiene una energía muy rara, bol***. No sé, este está deprimido. Ahora está medio enlojado conmigo, me debe haber escuchado diciendo algo. Ah. En un momento dijo, me quiero ir. Si vos te querés ir, que te nominen y te vayas por la H, no que te vayas. ¿Y ya? Si no sabemos a quién votar. Bueno, chau. Que decida la suerte. Adelante. Ah, acá. Este es el... Ok. Acá es staff. Acá es donde tenés que laburar. Bien. Acá duermen los que después tienen que ir a laburar al hotel y arreglar todo. Se labura fuerte, ¿no? Sí. Si puedo elegir dónde dormir, prefiero dormir adentro del hotel. Estoy re golpeado por Rocío porque votamos como el ****. Sí. Sí, yo sé. Le extrañé mucho. Yo la medio por los rincones. Hay que abrazarlo. Ahí está Enzo. Hola, Enzo. Ingresa al estado. Enzo Aguilar. Estaba preguntando quién es Enzo, quién es Enzo. Un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. No existirá otra Charlotte Caniglia en el Hotel de los Famosos. ¡Flar, vamos a la fila! Sí, re. ¿Ya podemos? ¿A qué hora se juega? No sé de qué hora es. Nadie sabe de qué hora es. Acá no hay hora. Mi olfato me dice que Florie es muy competitiva. No, no sé. Más que eso no sé. No, mirá. No, no mucho más que eso. Este también vas a encontrar. No puede pasar. No puede pasar. Ok. Va a pasar con una chata. El abuelo en calzón. ¿Él tiene la peor con todos? Sí. Sí, sí. La mayoría. ¿Con la mayoría? No sé. No, a mí me ha saludado divino. Empiezo a preguntar lo de Carrillo. ¿Qué es lo que pasa con Carrillo? Y como que me dicen, no, vos, vos léelos. Y como que no me quieren contar mucho. Entonces, hay algunas cosas que todavía no las entiendo, pero ya las voy a entender. Sí. El señor Hernández es de los calzones. ¿Ves qué? Vamos a ver. Esas cosas son buenísimas. ¿Qué? ¿Ves? Ver a alguien limpiendo y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, me quiero remeter a la peleta. Qué bueno. Si soy staff, no puedo usar la peleta nunca. Con el calor que hace y la manguera, un manguerazo. Es muy fuerte. No, esa chica se va a ir. ¿No va a aguantar? No hay persona que aguante. ¿Qué te dijo? Yo la conozco. ¿La pido? ¿Vos la conocés? Ella la conozco poquito, de un laburo que justo coincidimos. ¿Lo usaste? Qué amor. Te falta conocer a alguien, a Ale, ¿lo conocés? ¿Quién es Ale? El que estaba en la cocina, al pelado que limpia. El pelado que estaba lavando, lo dije yo. Y quedó el pelado que limpia. A todos, no, nada. Ella viene fresca. Nosotros venimos... Nosotros venimos locos de la cabeza y del cuerpo. Espero que banque todo este tsunami, ¿no? Dale, Flor, de una. Sí, sí. No lo fíjense. Los hombres están encantados con ella y me parece que eso provoca celos en la casa. ¿Vos también? Cuando dice Flor me voy a dar la vuelta a las dos. No, para mí hagamos lo siguiente, para que no nos confundamos. Flor y a ella le decimos Flower. Amo, Flower Power. Ahí va. Sí. A mí me encanta, amo como entró con esa energía súper positiva. Pero me doy cuenta de algunos que miran con cara como... Algunas, sobre todo. ¿Quién es esta? ¿Qué onda? Yo ya sé quién. ¿Qué onda, Flor? Me gusta. Un poco de aire nuevo, ¿viste? De refresco. Necesitamos. Se empieza a sentir eso. Necesitamos aire nuevo. ¿Viste que llegó y todos fuimos como... Como... Oxígeno. Los hombres, los varones, sobre todo. Sí. Igual estás de novia ya. Sí. Sí, sí, eso no me gustó. Igual que hay como otra realidad, ¿viste? Que entras y nunca se sabe si tú los viajes siguen o si... Es como que... Acá puede pasar de todo, sí, minuto a minuto. Hablando de minuto a minuto... ¿Qué opinás de Flor? Estamos hablando con la gente, acá afuera. Me enamoré de vuelta. Ah, ¿ya te enamoraste? Gran incorporación. No voy a decir más nada.